Bueno, el regreso es muy importante para mi persona, creo que normal, creo que soy una persona ahora más madura y pues bueno, la confianza que tengo con el cuerpo técnico y la directiva me da para trabajar al máximo, entonces lo que queda nada más ahora es trabajar, poner de mi parte y seguir para adelante.